El Ejército Nacional, a través de operaciones militares desarrolladas en la región del sur de Bolívar, tropas de la Fuerza de Tarea Marte y la Unidad Militar Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, en conjunto con el Batallón de Movilidad y Maniobra Nº 1 Seccional de Investigación Judicial Sijín de la Policía Nacional y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, logran desmantelar un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el corregimiento de las brisas del municipio de Simití, Bolívar, perteneciente, según el Ejército, al frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Según las autoridades, en un comunicado de prensa con este resultado operacional, se afecta de manera decisiva la capacidad financiera del ELN presente en esta región, dado que este cristalizadero almacenaba elementos necesarios para elaborar clorhidratos de cocaína y se producían aproximadamente 100 kilogramos mensuales de este estupefaciente, avaluados aproximadamente en 700 millones de pesos. El Ejército Nacional, con sus unidades desplegadas en el sur de Bolívar, indicaron que continuarán desarrollando operaciones militares que permitan debilitar el accional delitivo de los grupos al margen de la ley en esta región, brindando condiciones de seguridad y tranquilidad a la población civil, indicó el comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!